La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca invitó a los administradores de acueductos veredales a una reunión donde fue presentada la nueva directora regional, quien además escuchó las problemáticas ambientales de las comunidades. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca citó a los administradores de acueductos veredales con el fin de acercarse a la población y conocer sus problemáticas ambientales. A fin de conocernos, de hacer un acercamiento, pues ellos son las personas más directas con las comunidades y saber definitivamente cuáles son los problemas ambientales que ellos en este momento presentan más dificultad a fin de que la Corporación, como máxima autoridad ambiental, entre a buscar unas soluciones para hacer un acercamiento y para encontrar las soluciones que nos lleven a hacer un uso eficiente de los recursos naturales y del medio ambiente. La Corporación pretende trabajar de la mano de la comunidad en temas ambientales para que ellos conozcan la norma y tomen conciencia sobre la preservación de los recursos naturales. Es de gran importancia para la Corporación, como máxima autoridad ambiental, estar de la mano con ellos. ¿Verdad? Es importante que en este momento estos acercamientos que se están haciendo, pues los haga directamente por la persona que está en este momento en la dirección regional y esa persona soy yo. Yo definitivamente quiero que ellos me conozcan, que ellos traten conmigo directamente todos los problemas que tienen en sus comunidades y que así mismo nosotros podamos entrar a las comunidades y entremos, pues son con soluciones, que no entremos a chocar comunidad, autoridad ambiental. La próxima reunión se realizará el 7 de octubre y se espera mayor participación de la comunidad. La próxima está programada para el próximo 7 de octubre acá en el municipio. Nosotros como tal venimos haciendo unas jornadas ambientales para este municipio donde definitivamente cualquier ciudadano puede acercarse. Acá la administración, siempre la administración municipal ha estado muy de puertas abiertas para nosotros y nos han prestado la Casa de la Cultura. Estamos cumpliendo Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. Gracias por ver el video.